Aja, la noche sigue sin pensar, tu sigue tu vida Original baby, dime a ver nena, menea your bone fell Y mueve tu cabeza Vamos a bailar y cantar, que la vida se va a acabar mi gente Eso es, el verano, el verano nunca dura cuanto tiene que durar Por eso tiene que gozarlo, gozarlo baby Mucha carne pa' ti Vive el meneo ¡Viva tus piernas! ¡Y mueve tu cabeza! ¡Dale un paso más adelante! ¡Y mueve la cabeza! ¡Dale un paso más adelante! ¡Y mueve la cabeza! El verano nunca dura cuanto tiene que durar Por eso tiene que gozarlo Gozarlo baby ¡Dale un paso más adelante! ¡Mueve la cabeza! Vamos a bailar y cantar, que la vida se va a acabar mi gente Eso es, eso es, el verano El verano nunca dura cuanto tiene que durar Por eso tiene que gozarlo Gozarlo baby Y mueve tu cabeza Mueve la cabeza, tu cuerpo y tu nalga Quítate el tango y el palomo Suéltalo en banda pa' darte tu salsa Te gusta mamá Y eso no te cansa Venga de mí, yo no te quiero entera Lo que quiere un chin Dale más swing Te gusta así Tengo una cosa para compartir Me siento más negro que blanco Porque el negro pega con todo Ay mami, dime lo que pasa Llama a B-Crow Mucha carne pa' ti Viva el meneo Viva tu fiesta Y mueve tu cabeza Y mueve tu cabeza Dale un paso más adelante Y mueve la cabeza Dale un paso más adelante Y mueve la cabeza Y mueve tu cabeza Y mueve tu cabeza Y mueve tu cabeza